Buenas tardes amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao, les habla Rafael Pena Castro y quiero compartir con todos los amigos y amigas televidentes algunas ideas sobre algunos acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas, sobre todo en lo que se llama la geopolítica latinoamericana. Decíamos que el pasado domingo se celebraron elecciones en la República de Bolivia y esas elecciones se celebraron sobre todo en medio de una situación de pandemia y resultó ser que ese acontecimiento que se celebró desde el punto de vista electoral en Bolivia surgió un efecto desde el punto de vista del interés nacional boliviano y que esas elecciones fue precisamente ganada por el movimiento al socialismo, un movimiento constituido precisamente en defensa de los intereses de la comunidad indígena sudamericana, pero además un movimiento que plantea en su esencia y en su contenido una línea programática reflejada en lo que se llama el socialismo del siglo XXI. No hay duda que la presencia del movimiento al socialismo en la República de Bolivia se sintió desde el punto de vista reivindicativo, pero además planteó la necesidad sobre todo de defender la soberanía de Bolivia, pero también fue un movimiento que desde el momento en que llega al poder con Evo Morales a la cabeza planteó la necesidad de recuperar los recursos naturales naturales de Bolivia y en ese sentido, en ese sentido, amigos y amigas, el evidente, el gas natural de Bolivia, que prácticamente era explotado por empresas multinacionales norteamericanas, que expropiaban realmente ese recurso minerales, que escapoteaban realmente los beneficios que generan esos recursos naturales. En ese sentido, Evo Morales señalábamos en la semana pasada que recuperó los recursos del gas de Bolivia, cuando realmente el Estado de Bolivia recibía por conceptos de la venta del gas en los mercados internacionales 900 millones de pesos. Y que Evo Morales recuperó y se situó la recuperación de los recursos del gas boliviano en 8 mil millones de pesos. Pero además, Bolivia siempre ha confrontado con Chile por su salida hacia el mar. Y es el gobierno de Evo Morales que inicia la ofensiva en contra del gobierno chileno, a los fines de que Bolivia planteara una solución sobre la salida al mar. Y es precisamente Bolivia quien eleva un recurso ante la Corte Internacional Penal, acusando a Bolivia de escapotearle un derecho adquirido, o sea, Chile, un derecho adquirido de su país, Bolivia. Y en ese sentido, ha iniciado toda una ofensiva y han ido creando las condiciones para continuar el litigio con la República de Chile. Y en ese tenor, vamos a hablar sobre lo que pasó en Chile en el día de ayer. En el día de ayer se celebró un plebiscito en Chile. ¿En qué consiste ese plebiscito? Consiste precisamente en eliminar la constitución constitución creada por Augusto Pinochet en el año 1988. Y esa constitución creada a la luz y el criterio de Augusto Pinochet, lo último que hacía era realmente ampliar la discriminación racial, donde no se le daba ningún tipo de participación a la comunidad indígena de Chile. Pero además, era una constitución que coartaba derechos fundamentales de los chilenos. Y era una constitución que estaba sustentada al servicio de los intereses económicamente poderosos. Y ya en el 1989, los chilenos, sustentados en una lucha frontal contra la dictadura chilena de Augusto Pinochet, gestionaron realmente un acontecimiento que se situó en un pedimento de un plebiscito. ¿A los fines de qué? A los fines de que realmente se determinara la salida de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura de Pinochet. Y de ahí es donde realmente se produce ese plebiscito del sí o no. Y cuando ustedes recordarán que ganó el sí, inmediatamente se planteó la necesidad de la salida del general Augusto Pinochet, Augusto Pinochet de Chile. En el día de ayer, se produjo realmente un nuevo plebiscito. Y ese nuevo plebiscito planteaba la necesidad de eliminar la constitución de Augusto Pinochet. Constitución que realmente puso al servicio de la economía chilena, al servicio de los intereses más oscuros. De los intereses neoliberales, de los intereses que realmente nunca han creído en la voluntad popular, sino que han siempre sustentado su accionar en la bota y en la bayoneta de los fusiles. Y en ese sentido, en el día de ayer, el plebiscito que se celebró en Chile para eliminar la constitución de Pinochet, ganó abrumadoramente, ganó abrumadoramente el sí. Y por qué ganó, porque precisamente el pueblo chileno se ha venido cansando de todo este golpeo que le ha dado la derecha chilena. Y ya ustedes saben que esto se inicia en el año 2019, cuando los estudiantes chilenos salen a la calle a reclamar realmente una reforma educacional. Pero también salieron los trabajadores a reclamar una reforma de pensiones. Pero también salió la ciudadanía hacia la calle solicitando la eliminación de la privatización de la salud y la privatización del agua en Chile. Todo eso lo contemplaba la constitución de Augusto Pinochet. Y estas movilizaciones fueron acumulándose y proyectando realmente un criterio y un pensamiento de lucha en el seno del pueblo chileno, que en el día de ayer se celebró ese plebiscito y lo gana realmente el pueblo chileno. Y sobre el avance de qué se sustenta, se sustentó ese plebiscito. Lo primero, una reforma a la constitución. ¿Quiénes van a redactar esa constitución? La van a redactar 155 chilenos. Pero oiganme esto, la mitad de esos 155 chilenos serán mujeres y la mitad hombres. Lo segundo es que esos 155 chilenos que van a redactar la nueva constitución chilena van a ser eleitos. ¿Ustedes saben por qué? Por la voluntad del pueblo chileno. Pero además, esa comisión que va a redactar realmente la nueva constitución de Chile va a plantear como una forma de inclusión de que realmente haya una participación altiva y universal de los chilenos. Y es por eso que ellos están planteando la necesidad de que esa constitución sea aprobada por una asamblea constituyente con la participación de todo el pueblo chileno. Y eso en realidad es donde está abocado realmente la reforma constitucional que se va a discutir en la ciudad, en el pueblo chileno. Por la otra parte, señores, las constituciones parece que están en boga. En Estados Unidos, ustedes saben, que rige una constitución desde el año 1787. Y esa constitución tiene siete artículos. No es igual que la constitución nuestra, la constitución dominicana, que tiene doscientos y tantos artículos. Y ha tenido como 38 reformas constitucionales. La constitución norteamericana tiene siete artículos y veintisiete enmiendas. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que la constitución norteamericana queda corta en el sentido de la participación popular. Ustedes saben que en Estados Unidos, si un candidato a la república estadounidense tiene ganancia en el voto popular y no tiene la cantidad de los colegios electorales ganados, independientemente de tener el voto popular, ganar en el voto popular no puede ganar en los colegios electorales. Y si no gana en los colegios electorales, entonces, quien gana precisamente es el candidato que ganó los colegios electorales. ¿Qué son los colegios electorales? Ustedes recordarán que en el año 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton sacó dos millones y medio, dos millones ochocientos mil votos más que Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump ganó los colegios electorales. Y los colegios electorales son la representación, oiganme esto, la representación que tienen los estados en el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes saben cuánto congresista tienen las dos cámaras de los Estados Unidos. Tienen 538 legisladores, 435 representantes, que es igual a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y tienen 100 senadores. Porque en Estados Unidos, por cada estado, existen dos senadores. Y esos dos senadores, esos 50 estados, producen 100 senadores. Pero además, ustedes dicen, estamos en 535. Entonces, la Constitución le otorga al Estado de Colombia tres delegados. Entonces, serían 438 delegados. Y para usted ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tiene que sacar 270 votos, que es la mitad más uno de los 538 votos. Y ahí es que precisamente, quien determina la victoria del presidente de la República, no es el voto popular, son los votos de los colegios electorales. Y esos votos son 538 votos. Quien sacó de esos 538 votos 270, entonces ganan las elecciones. Y usted sabe cómo se explica eso. Se explica de la manera siguiente. Que cuando usted ejerce el voto en la República Dominicana, lo primero que usted hace es votar directamente por el presidente de la República. Cuando usted expresa ese voto directo, usted está votando por el presidente y por el vicepresidente de la República, o la vicepresidenta. Pero en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, usted emite un voto indirecto. Usted está votando por la representación de los colegios electorales que tienen que estar vinculados a la cantidad de representantes legislativos que tienen los estados en Norteamérica. Y esa representación legislativa, yo se lo explicaría de manera siguiente. Por ejemplo, California es el estado más grande que tienen los Estados Unidos. y tiene 55 representantes a los colegios electorales. ¿Qué significa eso? Que tiene 53 en la Cámara de Representantes y tiene dos senadores. 53 y dos hacen 55. Eso tiene en términos de representación legislativa el estado de California. Y de la misma manera existen esos estados. Tienen una cantidad en la Cámara de Representantes y dos senadores por cada estado. Y esa cantidad es lo que constituye la suma de los 538 asambleístas que son los que van a definir la elección presidencial. Entonces, esos 538 se reúnen y si usted sacó como candidato presidencial de esos 538, 270, que es la mitad más uno, de esos 538, entonces usted es el presidente de la República. Por eso es que la Constitución norteamericana es una constitución que en realidad tiene una característica también antidemocrática. Porque para usted realmente convertir en un instrumento verdaderamente democrático, usted tiene que darle participación directamente al pueblo dominicano. que se prese para votar por el presidente de la República y no darle la oportunidad para que vote indirectamente, para que delegados puedan decidir realmente por la voluntad popular. En ese sentido, nosotros entendemos y estamos totalmente de acuerdo en que realmente las constituciones se han puesto de moda en este momento, puesto que observamos realmente en el día de ayer un plebiscito que aboga por una reforma constitucional en Chile. Y estamos incluso observando lo que es una constitución, la de nuestro país, que fue proclamada en el año 1844 y ha observado aproximadamente 37 reformas constitucionales. Y además, es una constitución que tiene realmente contemplado algunos artículos que no se han puesto en práctica ni se han puesto en ejecución. La constitución dominicana en estos momentos plantea la creación de un referéndum. Un referéndum es una consulta popular, pero también plantea la figura del plebiscito. Sin embargo, las leyes del plebiscito ni la ley del referéndum no se han creado. Como no se ha creado la ley de la iniciativa legislativa popular que le da la oportunidad y la facultad al pueblo dominicano accional desde el punto de vista legislativo a través de una gran cantidad dominicana que soliciten una reforma constitucional. pero tampoco se han ido aplicando leyes como la ley que precisamente representa una reforma a la ley 87-01 la ley de la seguridad social. Todavía no se han conocido realmente las normas establecidas en la ley 87-01 y esa norma es lo que realmente le va a dar un carácter más social al sistema dominicano de la seguridad social. Y así hay muchas cosas que no se han planteado. En la ley de seguridad social nosotros hemos venido señalando existe realmente lo que se llama el primer nivel de atención primaria y que es el primer nivel de atención primaria es aquel instrumento que le permite realmente al afiliado reducir su gasto en salud pero además elimina fundamentalmente lo que se llama el copago y nosotros hemos venido señalando a ustedes que cuando ustedes van con su seguro familiar de salud a una consulta donde un médico si usted tiene un dolor en un brazo y usted va inmediatamente porque se siente ese dolor en un brazo a donde un cardiólogo ya usted está visitando un especialista pero si realmente nosotros construyéramos todo el primer nivel de atención primaria si lo construyéramos ustedes pueden estar seguros que usted se ahorra pagar lo que se llama el copago ¿por qué? porque usted va a ir donde un médico de familia y ese médico de familia va a tener la preparación necesaria para determinar que usted se siente y que medicamento puede aplicarle pero si usted va directamente donde un especialista es posible que un dolorcito de brazo lo tenga usted por la forma en que usted realmente tenga que recortar el brazo pero si lo ve un especialista le va a decir usted tiene realmente algunos problemas cardíacos y entonces le va a recetar medicamentos caros pero además de recetarle medicamentos caros le va a cobrar un copago y está cobrando primero por esa consulta que se la va a pagar la administradora de riego de salud y va a cobrar el excedente por esa asistencia que le da y que se llama copago pero en ningún momento usted va a recibir un comprobante de que usted pagó esos mil o dos mil pesos por copago y por qué no le entrega un comprobante porque realmente ellos no quieren entregarle el pago del impuesto sobre la renta al Estado y eso es una evasión eso es una evasión y debemos estar claros con esto si nosotros realmente no solicitamos ese comprobante cuando llegamos donde un médico que nos atienda por un dolorcito de cabeza un dolorcito del brazo un dolorcito de pecho entonces nosotros no estamos defendiendo nuestro derecho y nuestro derecho se defiende en la medida en que uno es capaz de concientizarse uno mismo y defender su propio derecho y crear las condiciones para que en la República Dominicana con todo un movimiento unificado le solicitemos al gobierno dominicano de que realmente debe implementar la aplicación de la ley no es posible que en estos momentos no se aplique por un lado el primer nivel de atención primaria y por el segundo lado tampoco se permite creer que en la República Dominicana no se esté ejecutando el tercer régimen de financiamiento del sistema dominicano de la seguridad social que es el régimen contributivo subsidiado y el régimen contributivo subsidiado entran aquellos afiliados que son incluso que se benefician de la actividad de cuenta propia por eso es que nosotros entendemos que es necesario de que nosotros en la República Dominicana demos a conocer la importancia que tienen las leyes la importancia que tienen realmente los instrumentos legales la importancia que tiene el estudio de la constitución de la República la importancia que tiene el presupuesto general del Estado y la importancia que tiene toda esta normativa que articulan en función de implementar y sustentar una base legal que nos va a permitir a nosotros elevar nuestro nivel de conciencia y en ese sentido reclamar nuestro derecho muchas gracias y que pasen buenas tardes adolfo que nos va a eros a la 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 son la